En su último informe al frente de la delegación Miguel Hidalgo, Xochitl Galvez resaltó que entre los principales avances y trabajos hechos durante su gestión, resaltan la movilidad, salubridad, rehabilitación de espacios públicos, comercio y mejorar las condiciones de seguridad en las colonias principales como Polanco, Lomas, Escandón y Tacovaya. En la explanada delegacional, Galvez refirió que los trabajos de reconstrucción por los daños ocasionados por el sismo del pasado septiembre se han agilizado debido a la mezcla de los recursos públicos e inversiones privadas. Xochitl Galvez consideró que el reto para la Administración Benidra es continuadora con la línea ya trazada, para que se enfoquen únicamente en servir a la población y no en robar. Si no sepan lo que es el mantenimiento preventivo, que los vecinos sepan lo que ya es poder construir sin moches, que los mismos sepultureros, por ejemplo, que ahorita me dio un regalo de sí, nos liberó del sindicato de la extorsión, de lo que nos cobraban los ambulantes, que también había toda una charola sistemática que le pasaban al delegado, pues ellos ya saben lo que es vivir sin eso. Ahora tendrán ellos los que defiendan que no regresen las viejas prácticas. Obviamente ellos se tienen que ordenar también, o sea, porque siempre tratan de poner más cosas, salirse de las medidas, salirse del horario y le dicen, pues ahí tengo una lana, ¿no? Hazte güey. Entonces implica, pues, cultura de los dos lados. Con imágenes de Locas, información de Marco González, Agencia Cuadratín México.